¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime quién te llevará El desayuno a la cama Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Y regalándote flores Dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Sabor Sigue la cumbia Para la gente de San Vicente ¡Arriba! ¡ mee andres del mundo! Música Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que cambié por ti, comentará, que vivo pendiente de ti Si tú no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, que me desespero por ti Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embocado, que importa Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me arropas, ese embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me arropas, ese embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Sigue la cumbia de los garos Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti comentará Que vivo pendiente de ti Si tú no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Y dicen, que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me arropas, ese embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Cumbia chando Sabor Y esto se acabó Chau 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 Gracias.